¡Claro que sí! La recibimos a ella, porque es una amiga de la casa y es un placer tenerla aquí con nosotros. Cada 11 de septiembre se va a celebrar, que ya se empezó a celebrar el primer año aquí, el Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Y la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez presente siempre. Y que aquí tenemos a su hermana, que es el pilar de esta fundación. Bienvenida. Un placer tenerte acá, te queremos mucho. Bueno, primer año. Sí, primer año del Día Nacional del Automovilismo. Así que bueno, ahora a partir de esto queda en agenda pública, un poco como decía ayer la vicepresidenta y presidenta en gestión, Beatriz Argimon. Beatriz decía, bueno, a partir de ahora esto queda en agenda pública y no es un día así al pasar. Cuando un país, cuando los uruguayos ponemos el Día Nacional de, ya esto queda de por vida, donde hay un compromiso de la sociedad hacia ese día, después empiezan a gestionar un montón de actividades y de cosas a nivel nacional. Algo que indudablemente el automovilismo uruguayo se lo merece. Tenemos, bueno, recién escuchábamos un relato muy conmovedor, tenemos tantos uruguayos que han dejado su familia, sus amigos, todos para llevar la bandera. Cáceres, ¿qué es lo que es eso? Es impresionante. Una cosa impresionante. Por lo cual, nada, celebro muchísimo que el Parlamento Uruguayo y que, bueno, que todo nuestro gobierno haya dado adelante esta iniciativa y haya aprobado este proyecto de ley para celebrar... 20.178, ¿verdad? La ley. Sí, exactamente. Así que, bueno, a partir de ahora, nada, hacer cosas, a festejarlo. A festejarlo. Y como siempre, bueno, vos, Petro, vos sos medio... te identificás mucho con este modo de la fundación de dar vuelta a lo negativo en positivo siempre. 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 Todo, todo hay que transmutarlo, todo hay que darlo vuelta. Así que el 11 se trata de eso, un día triste para nosotros, pero bueno, siempre lo dimos vuelta. ¿Qué te pasa, 24 años de la partida de...? Lo sigo extrañando, pero está tan presente en la gente, me llegan mensajes, me llegan fotos, me llegan anécdotas, y la gente lo habla como en tan en momento presente, que me da la sensación como que está por ahí, que en cualquier momento llega al aeropuerto y está llegando, porque la gente lo tiene presente. Y una de las cosas que he mencionado ayer en el discurso, lo dije, que si 24 años después la gente te sigue teniendo presente, indudablemente tiene mucho que ver, uno llega a inmortalizarse mucho más por el cómo haces las cosas, más el qué haces. Yo creo que a Gonchi lo que lo destacó es el cómo lo hizo, el humor, la buena onda, el compromiso, la entrega, bueno, un montón de cosas que van más allá del talento per se que lo tuvo, porque si no, no hubiese llegado. Obvio. Pero llega por el corazón, creo. Acá los compañeros me escribieron algo que a mí me... Siempre peleaba con autos más o menos, dice acá. No tenía los mejores autos, pero así y todo, peleaba en la punta para terminar en los primeros lugares. Siempre. Sí, no, el caballo y el comisario no le tocaban, ¿no? Pero sí, por eso también la comunidad internacional lo respetó tanto y lo admiró tanto, porque sabían que tenía autos medios, como para estar a mitad de 25, autos que largaban, siempre el auto que tenía Gonzalo era un auto para estar a mitad de grilla y llegaba a pelear la punta, estar segundo, primero, tercero, pero porque indudablemente su talento sumaba muchísimo. Y esa garra que nosotros decimos la garra charrúa uruguaya, donde después él termina con esas plumas que también identifica y va uniendo toda esa cultura, indudablemente hizo que quede no solo en el corazón nuestro, sino en la memoria de gente, de grandes periodistas y grandes pilotos y, bueno, personas del automovilismo internacional, mundial, que son referentes. A mí me pasa que, me parece que fue hace poco, no sé por qué es eso, y son 24 años. 24 años, es un montón. Es un montón, es realmente un montón. Esos autos, más o menos, son los que los llevaron a tener el accidente también. Sí, también. Mira, él murió en Laguna Seca, en la categoría kart, Indy Kart, o kart, en ese momento se llamaba solo kart, en el equipo de Penske. Y ese era un autazo, o sea, el equipo era muy bueno, pero venía teniendo muy malos resultados. En ese momento lo corría a Lancer Junior y estaba siempre a final de tabla, pero no era por el equipo per se, sino era mucho más porque el piloto no estaba alineado, tenía temas personales, de familia, muy fuertes, y no estaba alineado. Para tener resultados son tantas cosas que hay que alinearse, tantas. La familia, los amigos, tenés que tener la cabeza totalmente entregado. Los pilotos internacionales están al borde, al filo de la muerte cada segundo que están arriba del auto. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que alinear para que los resultados estén. Y Gonzalo sabía que ese equipo tenía todo, que lo que estaba fallando en ese momento era el piloto, por lo cual él vio una gran oportunidad. Y de hecho, el primer día que se sube al auto, logra estar 16 con un auto que no estaba ni preparado para él, seteado como a él le gustaba. Me acuerdo que él dijo, esto parece un tractor manejado, no sé qué, está durísimo. Y bueno, después fue a Laguna Seca y fue donde venía siendo cuarto tiempo. Fue cuando tuvo el accidente, se le tranca la aceleradora a fondo y bueno, y ahí pierde el control. Nani, yo no quiero dejar de recordar esta fundación que funciona en el Tajamar de Carrasco, a Rosena y Lieja. Sí. ¿Y en qué horario? Por ahora estamos los jueves, jueves, viernes y sábado, en las tardes, a partir del mediodía, toda la tarde hasta las 7, 8 de la tarde. Impecable. Tenemos una chica que está ahí recibiendo, está la muestra de las mejores piezas, las más emblemáticas de Gonzalo. Están ahora las obras de arte de Daniela Montesano, la artista que estuvo pintando en vivo. Bueno, que retrató a Fere Chegorri, a Patricia Pita, al cartista nuestro Irasú, que está haciendo un carrerón también. ¿Quién fue el otro? Ah, y a Santi Urrutia cuando le tocó correr en Laguna Seca, en la misma pista que Gonzalo pierde la vida, un 11 de septiembre. Y Santi gana en esa pista, increíble. Bueno, está retratado ese momento. ¿Ves que Gonchi está ahí? Ahí, sí, está por todos lados. Pero por supuesto, por supuesto. Está por todos lados, que me deje descansar un poco. Bueno, y ahí en la fundación podemos encontrar, porque las actividades, yo quiero resaltar la cantidad de actividades que se están haciendo. Esta entrega ahora, que se va a hacer los reconocimientos el año que viene. Sí. Pero a su vez, ahí en la fundación tenemos las muestras, las pinturas y qué más. En la fundación también están los puntos de chequeo, el tema de las sillitas, famosos, que siempre aparecen padres, abuelos. Bueno, que quieren ver cómo ajustar la silla, si es la silla correcta. Eso se agendan online y también se trasladan hasta ahí. Van ahí, están los técnicos. Eso es muy importante, ¿sabes? Sí, sí. Eso es. Y después hay mucho trabajo que no está dentro del lugar, porque la fundación trabaja mucho promoviendo políticas públicas. Está trabajando muy fuerte ahora en El Salvador, en Panamá, en Jalisco, en la ciudad de México. En México, en Jalisco, está trabajando muy fuerte. La fundación es un referente en lo que es la movilidad del niño en Latinoamérica. Y lo que pasó acá en Uruguay, enseguida fuimos mostrando el ejemplo y se trabajó mucho en Argentina, en todas las provincias, con todos los gobiernos. La fundación ha estado en estos 20 años trabajando muy fuerte, logrando en Chile lo mismo, bajando 57% las muertes de los niños dentro de vehículos en un solo año. El trabajo de la fundación afuera casi, te diría que, hoy justo comentaba eso, que uno como que no es profeta en su tierra. La fundación afuera trabaja mucho más de lo que trabaja en Uruguay. Bueno, eso es lo que pasa, que por ahí nuestros queridos amigos no saben de este trabajo. Pero los que estamos acá, que te conocemos, que sabemos, vemos la magnitud del trabajo de la fundación. Pero por ahí los amigos no. Y eso es muy importante. Sí. La verdad que, Gonzalo, yo siempre digo lo mismo. Gonchi me dejó con un pasaporte de oro. Me abrió puertas por todos lados. Sin duda que el equipo de la fundación es extremadamente profesional. Y el trabajo habla por sí mismo. Pero quien nos abrió la primera puerta, quien siempre está, es por mucha, pero muchísima gente, te diría el 80% es por Gonchi. Qué increíble. Después si metés la pata te la cierran, ¿no? Pero entonces la fundación tuvo mucha responsabilidad utilizando ese pasaporte de oro. Sí, pero por ahora nunca se escuchó. No, 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 por suerte. Por suerte. Van 20 y pico de años de fundación y... Eso es increíble. Y siempre hay mucho compromiso y hay buenos resultados. Bueno, felicitaciones, felicitaciones a las órdenes siempre, el canal y el programa. Siempre. Las puertas abiertas. Ita, y espero que las próximas novedades las vengas a plasmar aquí. Sí, ya, mira, el año que viene vamos a estar con estos premios que los hicimos durante ocho años con la Fórmula 1. Ah, que vamos a verlos enseguida. Sí, 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 estos premios los hicimos en Monza durante ocho años con la Fórmula 1. Dijimos, bueno, hay que traer esta experiencia al Uruguay, así que el año que viene vamos a estar premiando actitudes, valores, bueno, un poco todo inspirado en Gonchi, a toda la comunidad del motor, así que vamos a hacer, seguir haciendo ruido. Vamos a hacer ruido. Mucho ruido. Amigas, amigos, cerramos por aquí. Un placer tenerte, ¿eh? Como siempre. Te queremos mucho. Un gusto, te queremos mucho. Yo también. Amigas, amigos, nos vamos con Eli, Cairo, Cairo y Eli, que están en el mostrador. Vamos para ahí.